La radiografía le sale ahí la prisión Queda si le va a oler No, que si está aquí la otra Sí, sí, sí Agárrala Agárrala a Chocoyo Agárrala a Chocoyo Ay, 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 ay No, 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 no Ordena tu hija Ordena, ordena Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero que no camina bien Ay, quizás tiene el Trabajo, tiene el bonse aquí Ay, ese es el bonse no es La quebradura, la quebradura ya está bueno Ay, ay, ay Ay, ay Para qué hable Para qué hable Ay, sí, el caítero Ay 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 No dice Ay Lloraste Ay Y me estaba diciendo en mi chillon amigo No pegue, y si Y nosotros pensabas que vos te ibas a ganar el Gatorade El a la... ¿Le estaba grande o le daba chiquit? No, no caminaba bien O sea que la rara ¿Apensa la chiquita? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿En serio? Algo más que te quedas destrabado chiquitle Y de arriba como está A cuenta le, otra vez Otra vez Acabo unas frutas Que te bueno Letrame en casa Y por eso yo a todos los que me trae A ver, a ver, a ver Va a tocar que venía un día solo Al día te vas caminando de aquí chiquita ya estuvo más gran grito que pegaste la mano de coco de chido si ya chicle él también tiene una fisura el huesito que está así le quitamos fisura fisura con quebrada es muy diferente así colgando la mía hacía así acá está bien pero acá este huesito ese huesito a mí me trae la mano mira, pida no lo hagas duro imagínense un texto vaciante o sea que el dedito te ha quedado así quebrada la mano y es por eso estaba llorando es un callo pero este huesito es un callo que tiene un callo ya estuvo un poco no, te va te va no, te va es un callo qué escándalo es un callo te dejo no hay escándalo es un callo no hay gran escándalo es un callo qué vergüenza no te relaxation ahí no se puede dice fisur incluso como está ahí a mí no le pueden moderar a la figura a mí no le pueden moderar a mí no le pueden moderar a mí no le pueden moderar a mí no le puede moderar un huesito un tendón que tenía ahí un huesito un tendón ¿También te duele, va, Chiclín? ¿También te duele, va? No, ya no, ya no Hoy sí, ya Y necesito otra sobada ¿Otra biografía? No, no es importante Ah, va, pues no Ah, puede ser lo que le duele Todavía la tiene viva No, no, no Si no me duele ya nada más No, ya no me duele nada más Bueno, entonces, ¿cuánto le debemos? No, 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 ya voy Gracias Gracias, Venado Gracias, Venado Es nuestro doctor de huesos Es nuestro doctor de huesos Es que sí, pero no vamos a tardar más Porque, bueno, yo quiero venir porque me suelen todas Todas, ajá, sería bueno Ah, sí, yo también quiero Ah, sí, veo las heridas ¿No las traes? ¿No las traes? ¿No las traes? ¡Ah! Para que veas, el está más vivo El traes a de baño me voy a venir yo Mejor, diga Vaya mejor todavía, va Solo la toalla No, pero sí es de venir porque estamos bien jodidos Sí A mí también, a mí huevonería me bajó ¿A dónde le debemos, Venado? Cinco cada uno Cinco cada uno ¿OK? ¿Todo? 55 55 55 55 eso es lo mio 55 50 50 ah pero si estamos a pagar paga lo mio no y para la soda que le quede si si para la soda para la soda si una caja de soda caballo una caja de soda mañana lo van a ir a buscar mañana no puedo mire mire ni va a alcanzar dice que no le va a alcanzar pero gracias venado siempre es nuestro doctor de huesos oigan yo me leo por ejemplo por ejemplo te digo que merecia que lo dije paga Nayeli te acaban de su darme el estrés no te vas a expresar pero es que si yo no entiendo porque yo por ejemplo y ya se merezaba camina chicle camina chicle es que el dedito tenia como un un tendoncito ese dedito tenia como un gator si 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 camina no me cree porque yo a veces si de verdad por ejemplo esto de aqui yo le decía camina no aguanto porque a la hora de hacer ejercicio y el decía que paja y paja era y no yo cuando digo que algo me duele es porque me duele ahora si ya esto de aqui si no lo aguantaba ay no pero ahora si ya estamos al 100 nunca nunca bueno pues bienvenida este es el comienzo este es el comienzo apenas yo estaba al 100 yo estaba al 100 es cierto yo tambien ya me siento ya libre un dia de playa ya quedo suficiente sigue con la playa ahorita no te puedo ir a mojar es cierto ya no no le digo que ahorita ya me siento desestresada con un dia de playa ya me termino de desestresar mas el dia de playa el dia de playa lo que voy a hacer es estresarla mas mucho sol el dia de playa lo que voy a hacer es estresarla mas mucho sol a ver la puntita ajá ya no oye le puedo hacer asi a la espalda ya no la chignita como nueva ay con madre ni con cara nunca dore pero la Nayeli me convence mucho es que si la Nayeli venia como el monstruo venia destartalada yo ya me estreso de aqui yo si me estreso bastante venia venia si mira la rodilla el carcaña la pierna aqui la cadera dos manos el cuello el otro lado el cuello la a lo que no no puede arreglar aqui la cabeza ah pero esta tambien necesita no yo no yo no pero aqui no se la puede arreglar si necesitamos un milagro que le hizo a todos creo que les tendria que hacer cambio de mente no 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 es que no estamos hablando de tipo de enfermedades que no funciona bien no es que no nos habian desestresado todavia el estresa el estresa tambien cuanto uno por uno uno por uno uno por uno 5 por 525 5 por 525 5 por 525 tambien uno por dos uno por dos uno por dos y el hielo si mire como esta de carro y ahora para salir ya le hicieron espacio solo estamos esperando a la cuchi cuchi pues si ya cuchi cuchi pero gracias a la cuchi cuchi gracias cuchi yo tambien yo tambien yo si traia yo si traia yo si traia por la chompa que la cuchi 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 ya cuchi 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 si es malo y no pato te dicen no porque los patos son cabones y yo no soy de las pandas ah pues eso eso es este pato pato extrañida mira chiquilin viene caminando ya mire como que nada chiquilin porque ella cada rato dice guayla y lo quería chiquilin y porque llevas a un sobador no te había descubierto que tenías todo eso fue el señor si me tocó todas esas cosas lo que le dio lo que tenía lo que le dio para fisuras para que te pegue más rápido yo por eso voy a ir porque la pomada es algo natural entonces quieren saber a donde queda la habitación, la casa de venado porque es que este señor es milagroso tiene tiene un don que no cualquier lo tiene ojalá Diosito le regale muchas marinas ojalá que si porque cuando ya no esté a quien vamos a buscar hay otro hay otro si pero no son buenos o están más lejos también yo he tenido bastante fe en el venado y fíjense que gracias a Dios Dios me ha librado de quebraduras porque ese día gracias a Dios no me quebré y cuando yo jalaba agua espere espere aprovechando que estamos aquí está la entrada cabalito está peluquería guiselita peluquería guiselita y está esta nueva también que están construyendo miren no lo habían visto la aseguro y está venado venado ella le pusieron esta señal y le brindaría y está cerca como a un kilómetro quizás de la entrada de seis días igual que el diablo igual que el diablo le jalaba no, jalaba agua ah ah me caí de perdón me caí de la entrada donde la Luisa me caí así de la espalda y no me quiero ir ah pues de ahí quizás quedas todo jodida ya no pero es que esta vez nunca había peor y a medianoche se cae no entonces si te reno también aquí se me da el diablo que es 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 el diablo Y el Cebillo que está aquí, miren, aproximadamente un kilómetro de la entrada de Cebillo Hola Rosita mi amor ¡Azata!